Hagamos una cosa, les cuento lo que, vamos a hacer el primer paso de la cremona, yo antes te dije, si nunca hiciste cremona se puede hacer, es fácil, mira, agarro, acá tengo grasa, ¿no? Grasita de, ¿de vaca? De vaca, ¿sí? Es lo que, si no tenés grasa será en este caso un poquito de manteca, ¿sí? Esta es de vaca. ¿Cómo se hace la cremona? La cremona es algo simple y fácil, yo les digo realmente que es rica, la que hacemos acá es muy rica, de las que pruebo nos gusta mucho, entonces por eso les muestro esta receta. Califica. Coloco la harina, coloco un poquito de azúcar, coloco la levadura y coloco sal. Normalmente la sal no se la pongo jamás a, ¿qué? A la levadura. A la levadura porque la inactiva un poco, le empieza a hacer mal, ¿sí? Ahora, no tengo problema hoy, porque básicamente yo no estoy buscando que la cremona crezca exageradamente, a no ser que les guste la cremona como si fuera un pan, ¿sí? De la que tiene un montón de miga y no es crocantita por afuera y de adentro súper tierna. Son dos estilos, dos gustos, cada uno le gusta más uno a otro, cada uno, ¿eh? Elija la que más le guste. Bueno, chicos, yo me voy a agarrar una de estas espátulas plásticas, es un pedacito de plástico, podría ser esto, si no tengo estas espátulas, que son fáciles de conseguir, podría ser hasta las tapas de un recipiente plástico, que quedó vieja, que ya no cierra, lo que nos pasa a todo. ¿Qué decir? ¿Tantas tapas? ¿De dónde están los recipientes? Bueno, es eso, ¿dónde están las tapas de los recipientes? Bueno, muy bien. Chicos, empiecen a mezclar esta masa, ¿sí? Miren. Mezclen. Es una masa que de ninguna manera en este momento va a quedar lisa. Va a quedar una masa, decir, yo creo que la hice mal. Bueno, no la hiciste mal, así es la cremona. Voy a picar un ratito, un ratito es un minuto, voy a ir picando, la intención es que no vea tanta harina suelta. ¿Cómo veo la harina suelta? La que queda blanca. ¿Sí? Ahí está. Voy picando. ¿Por qué pico y no amaso? Porque yo no quiero que la masa se vuelva elástica. Si no, lo que tengo que hacer es esperar mucho tiempo para ir elaborando los diferentes pasos. Y si espero mucho tiempo, ¿adentro qué hay? Levadura. Y entonces empieza a fermentar. Y entonces me forma amiga. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer correctamente la masa. Esto de cortarla, le corta la elasticidad. ¿Sí? Bien. ¿Vieron que ya no hay tanta harina suelta acá? Bueno, ahora es el momento donde recién la uno. La puedo apresionar, la presiono hacia abajo, recupero todo lo que se había pegado sin darle mucho trabajo. Mirá. Y esta es la primera parte de nuestra receta. Señores, masa de cremona lista. Básicamente, si te vas a animar a hacerlo, ¿esto te pareció difícil? No es difícil, es fácil. Bueno, hagamos algo. Agarro una bolsita o una bolsita plástica. ¿Sí? Limpio todo. Viste que no quedó lisa, que quedó rugosa. ¿Qué decís? Pero está bien. Después la juzgás, vas a ver que va a estar bien. Puedo agarrar directamente una bolsita. Ahí está, gracias Chinito. Agarrar una bolsita y meterla adentro. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Tenemos cinco minutos? Cinco minutos sería ideal. Entonces, me saco los guantes, vengo a mi masa que había dejado descansar. ¿Se ve? Esta es la masa que hicimos juntos. Algo que te quería mostrar. Esto, esta es margarina. Margarina, no es manteca. Es lo que vamos a usar para que quede muy sequita, que nuestra cremona quede seca y que quede muy rica en sabor. ¿Sí? Entonces, lo que yo preparo es esto. Agarro la margarina. La empiezo a estirar. ¿Sí? De esta manera. La estiro. Y le puedo dar una forma rectangular o tipo bastante rectangular. ¿Ok? De acuerdo. Ahí estamos. Bien. Ahí. Muy bien. Le vamos dando la forma rectangular. Progresivamente. Ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entre dos bolsitas plásticas. Una vez que está esto, entonces, saco la masa. Acá tenía 603 harinas. ¿Qué cantidad de harina teníamos por cremona? Ahora se los voy a decir así, no hay dudas. Bueno, vamos a empezar a hacerla. Agarro harina y maicena. La voy a estirar con harina y maicena. Mitad harina, mitad maicena. Puedo poner tres cucharadas de maicena, tres de harina, por ejemplo. Hay algunos que ponen el doble de harina que maicena. No cambia gran cosa. Miren. Chicos, es la masa recién hecha. La vamos a estirar. Fíjense, ¿eh? La voy a estirar. Estos son los pasos. Estamos haciendo cremona todos juntos acá, en vivo y en directo. La estiro. Cremona como las que tenemos ahí o como la que tengo en el horno. Hay dos versiones de la cremona. Esta cantidad, para hacer una cremona de este tipo, como esta, miren. Con todos estos recortes de masa y demás. Una cremona como esta, la que viste en el horno, son 500 gramos de harina. ¿De acuerdo? ¿Quieren que les dé la receta? Sí. ¿Por qué no se las dicta de los santos? Usted, hable mientras yo estiro. Dele. Uno gramos. 500 gramos de harina. 500 gramos de harina, levadura, 10 gramos. 10 gramos de levadura. Sal, 15 gramos. Sal, 15 gramos. No sabe leer. 10 gramos. Azúcar, 10 gramos. Agua, 200 centímetros, 250 centímetros cúbicos. Agua, 250 centímetros cúbicos. Grasa, 15 gramos. Sal, 15 gramos. No, sal, chale, grasa. Grasa, 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 grasa. No le dé usted. Dele. No me rete, no me rete, pero dele, querido. Grasa, 15 gramos, margarina, hojaldre, 125 gramos. 125, eso es. ¿La puede repetir seguida ahora? Vino a nuestro... Harina 500 gramos, levadura 10 gramos, sal 15 gramos, azúcar 10 gramos, agua 250 gramos de acá, pero bueno, centímetros cúbicos, grasa 15 gramos, margarina hojaldre 125 gramos. Bien, como es muy probable que a de los Santos no le haya entendido nada, porque hoy está medio rebuscado a donde entra. Entra al 9.com.ar y tiene la receta. Es si no la pudo anotar cuando el negrito de los Santos se la dijo. Acordate, agradece mucho el negro, todas tus visitas a su Facebook, elnegrodelosanto.com.ar. Está enloquecido porque ayer le reventó el Facebook. Las nenas de San que bonita sin tiempo. Me olviden, lo digo. Y lo ha llevado hasta gente muy conocida, así que les agradecemos a todos por seguirlo a de los Santos. Mirá, llegó la rosa de Sandro. Bien, Sandro. Y nuestro Sandro. Acá, mira. Me falta la bata. A mí me tiene que mirar. Esta, la mesita, sabe cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? La Celestina. La Celestina. En la mesita nuestra es la Celestina. Igual ahí puede vivir Celestino tranquilamente, ¿eh? Oye, eso se sobra. Cántate algo, bueno. Ahí puede ser cama y dormitorio y baño. Es chiquitito así, va. Es chiquito. Bailá como el pitano. Ah, mire cómo está. ¿Quién le da la rosa? Cerrame la traje. Ah, las chicas le dejarán la rosa. Bueno, voy a... Las nenas de Sandro le dejarán. El chiqui me la mandó. Después pasamos algún mensaje que tenemos para usted, ¿eh? Bueno, muy bien. Así que, ¿cómo se llama en Facebook, hijo? El negro de los santos. No sé. Directamente, el negro de los santos. Más bien, no te escuché. Ya metiste, metiste y mandale la invitación que él acepta a todos. Bueno, vamos. Chicos, estiré la masa. 30 centímetros de largo, 20 de ancho. Pero, ¿vieron que hice esto? Acá en los bordes, ¿me viste? Bueno, porque yo lo que quisiera... ¿Vieron la grasa en el medio? Quisiera cubrirla. ¿Ven que cubrí con la grasa arriba? Y ahora vuelvo a cubrir, ¿eh? Sobre esa misma masa. ¿Cuánta masa tengo abajo y cuánto tengo arriba? La idea es tener la misma cantidad. Pero, ¿qué pasa? Que las aletas yo las estiré muy finitas. La sumatoria de las dos es la misma cantidad de masa que tenía abajo sin estirar. De eso se trata. Y esto me permite que cierre bastante bien la masa. Bueno, ¿cómo se hace la cremón? Así, mirá. Agarro. Estiro. Como ves acá. La estiro. Hasta ahora, entonces, la habíamos dejado descansar un ratito nada más. Estiramos la masa. Ahí está. Ahí va a ir bien. Muy bien. Miren, ¿eh? ¿Se ve? ¿Viste este rectángulo? Voy a doblarlo a la mitad. Así. Lo voy a volver a doblar a la mitad y lo voy a superponer. ¿Eso les pareció difícil? No. En líneas generales, este rectángulo lo tapo y lo dejo descansar cinco minutos. Hasta ahora, ¿me entendieron? Hice la masa, la dejé descansar diez minutos. Le puse, la estiré, le puse la manteca adentro y la doblé en cuatro. La dejó descansar cinco minutos. Fuera de la heladera, Pedro. Ahí está. Estudió en chale para qué semejante inversión de los padres, ¿no? En un chale estudió, sí. Esto tiene una vuelta, esa tiene due. ¿Quién es el que tiene que estar atento, Chino? Cuadiche. Sí, esto ya lo dijimos. ¿Qué les dije que tenía acá? Mezcla de fécula con harina, ¿se acuerdan? ¿Vieron que le di el primer doblez? ¿Terminamos la cremona? Sí, así se termina, mirá. Estiro. ¿Vieron que voy primero a los extremos? Así es como que la voy cerrando. ¿Viste que ahora ya la masa cambió? La ves más lisita, empieza a estar más prolija. O sea, vos al principio, en el primer, no desesperes. Al principio decís, ay, no me quedó prolija. Esperá, ahí la vas teniendo perfecta. Acordate, entre doblez y doblez la dejás descansar, no como en el jadre tradicional dos horas. Esto se trata de cinco, ni le di diez minutos, yo le di cinco. Si vos no la dejás descansar, se empieza a ser complicado, ¿qué? Estirarla. ¿Sí? Estirar. Muy bien. Mis queridos amigos, estamos a punto de tener la masa para hacer... La cremona. La cremona, que ahora les voy a mostrar. Recién salía del horno conmigo sin miga, en un segundo lo hablamos, si les parece. Miren, track, track, ¿viste que le dejo un escalón? Es el lomo del libro, para que pueda cerrar. Bueno, chicos, esta masa, bolsita, o un plástico, que era una bolsa, la envolvés y la dejás descansar acá afuera diez minutos y podés hacer la cremona. Cuando descansa diez minutos, se relaja de nuevo. ¿Ven? La misma relajada. Yo la hice en el corte anterior y la guardé en la heladera porque si no se me iba a fermentar. Entonces la tuve que bloquear. Acordate que en la heladera la levadura se multiplica despacito, afuera muy rápido. Y entonces ahora hago la cremona, mirá. Vamos a agarrar. Estoy estirando, acordate, estoy estirando con la mezcla de... ¿Harina y fécula? Harina y fécula. Para una cremona estándar, con los 500 gramos de harina, 20, 40, 50 centímetros de largo y 20 de ancho, aproximadamente. ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno, vamos a estirarla entonces para... 50 por 20. Ahí, mirá, ¿eh? Este es el largo. Opa. Ahí. Vamos al ancho. El ancho en tu casa. Yo te lo digo así. Chicos, si quieren que les salga bien esto, el ancho es doblala y ese es el ancho que va a quedar la cremona. ¿Sí? Es una mano de ancho aproximadamente. Hasta ahí me siguieron, ¿no? Bueno, mirá cómo armo la cremona porque acá viene el armado final. Lo más importante es... Voy a tener, si quiero que la cremona quede linda, voy a tener recortes. Mirá, un cúter. Voy a agarrar... Sí, me fijo que esté estirada pareja. Voy a agarrar y voy a cortar el borde. Con este puedo hacer... Ahora les muestro. De ahí salen los cuernitos, los bizcochitos, los culitos, los nuditos. El nombre que cada uno le quiera decir. No es desperdicio. Eso son riquísimos también. De hecho, hay muchos que no hacen la cremona y hacen toda la otra variedad. Vieron este rectángulo que quedó lindo. Agarro manteca para darle sabor y pinto la mitad del rectángulo. La mitad. Cremona, haciendo cremona rápidamente. Una vez que pinto, le voy a agregar, la voy a espolvorear a la mitad con un poquito de harina y fécula. Miren, ¿eh? Agarro, doblo a la mitad, doblo a la mitad para obtener la futura cremona. Y acá está todo lo que hago ahora. Fíjate. ¿Les gusta hasta acá? Porque les quiero mostrar cómo se terminan nuestra amiga la cremona. La cremona. En la parte superior presiono mucho para que quede un lomito. ¿Sí? Digamos que me imagino que divido la masa en tres. Un tercio superior lo presioné con el dedito gordo bastante. Ahora, cúter. Un dedo corto. Ahora, dos dedos corto. Cúter. Dos dedos corto. Dos dedos corto. ¿Por qué no cuchillo? Corto. Es un cuchillo filoso o un cúter. Bien. Dos dedos corto. ¿Por qué? Porque acá tengo lo que llamo hojaldre. Y este hojaldre, lo que tiene, dos dedos cortos, un dedo al final. Se ve al final nuevamente un dedo. Siempre fueron dos dedos salvo los extremos. Y ahí ves, mirá esa cremona. Esa es la que hacemos. ¿Sí? Esa es la que cocinamos juntos recién. ¿Podemos terminarla? Sí. Una placa, apenas un poquito de manteca o aceite. Pero apenas, ni se ve. Así que es muy poquito. Miren, ¿eh? Fíjate porque esto es todo lo que vamos a hacer. Guirnalda. Sí, como una guirnalda. Fíjense. La dejo que se estire un poquito a propósito. El mismo peso la estira. Voy a apoyar. Voy a apoyar. Y voy a dar vuelta. Ahí está pan casero. Les mando un saludo a los muchachos. Un mensaje para el negro. Los sultanes. Beso grande, ¿eh? A todos ellos. Soy mi. Grandes amigos. Eh, cruzo. La forma de cerrarla es cruzo un poquito. Fíjense. Cruzo. Mojo con un poquito de agua acá. Y miren lo que hago. ¿Vieron? Esto es el cierre de la cremona. Yo le hago así. Un poquito. Sí, cierre. ¿Ves? Falso cierre. Una costura interna. Crucé abajo. Y ahí la pongo. Excelente. ¿Les gusta? Chicos. La cremona es de esta manera. Mis queridos amigos. Si esto. La dejo cinco minutos. La llevo al horno. Hago esta cremona que ves acá. A ver. Crocante. Miren. Muy crocante. ¿Sí? ¡Ay! ¿Se escucha el ruidito? Sí. Donde puedo directamente contar las capas. Sí. El ruido. ¿Escuchá el ruido? Si no hago esta. ¿Vos ves que es más alta el doble de altura? Porque tiene más miga adentro. ¿Cuál es la diferencia? Si la quiero crocante, la dejo leudar 10 minutos. Sí. Si la quiero muy alta, con mucha miga, la dejo una hora o una hora y media. Hora y media. Es que queda como más como un pan. Esa es la diferencia de la altura y nada más. Esta que es el doble de alto, no tiene más masa. Son 500 gramos. Está más fermentada, menos fermentada. La cocción. Siempre empiezo a 200 grados para que se abran las hojitas que ves. 200 grados, 20 minutos. Después bajamos el horno a 120. Si querés, la secás para que queden sequitos. Ah, la... Hola, hola. No, ¿sabés lo único que le quiero mostrar, chino? Es esto a la gente. ¿Vieron con estas partecitas? Directamente. No, no, pero es un segundo porque tengo que hacer... El chino tiene razón. Me dice, palacio, no vas a llegar y me vas a hacer correr. Tienes razón. Estos recortes, lo que les digo es que pueden hacer esto. Y estas son las que ves allá como unas lindas trencitas. Crocantes. Que quieran. A mí me encantan estas porque quedan súper crocantes, muy, muy crocantes, muy ricas. Muy. ¿Se entiende? Entonces todos los recortecitos los pones ahí al costado haciendo las trencitas. ¿Se entendió? ¿Eh? Y la cremona la hizo. ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¡Buenos!